En este juego el límite eres tú. Un campamento lo puedo enseñar directamente. ¿Qué onda mucho? ¿Qué onda? ¿Qué deseas, bro? ¿Qué onda, qué onda? ¿Quién va a usar el N? Disculpen. Si querés me pongo yo. ¿Torrieto está en el grupo o no? No creo. ¿Torrieto está por ahí? Ah, ya está raro. Sí, gracias. Ahí que estuviera pendiente. Pero ya está, Rafa. Ahí está pendiente el segundo, por favor. Ahí va. Edite DFD. Muchas gracias. Edite DFD. Edite, perdón. Bueno, creo que ya estamos todos muchachos. Hoy iniciamos en un partido mundial y estamos obligados a ganar el primer partido local, señores. Entonces yo creo que a todos los que están acá es porque tienen la capacidad de hacerlo y porque se lo han ganado. Entonces, démosle con todo. Muchachos hay que ganar el de local y el de visita. Hacer nuestro mejor esfuerzo jugando defensivamente. Entonces, necesitamos la manera de ser tranquilos ahorita. Recuerden que ganar 1-0 o 10-0 al final son tres puntos y lo que necesitamos son tres puntos. Entonces, vamos a cuidar el balón y si ellos ven que tienen mucho problema con el lag, saben que tenemos que ir con todo. Pero sin desesperarnos, ¿verdad? No descuidando la defensa porque nos pueden tener un pelotazo y ellos nos la pueden cobrar. Entonces, los de experiencia acá creo que es Igua, Lenin, Trasford, Jansen. Por favor, también sus puntos que viste son valiosos. Entonces, aportemos ahí a los demás y démonos confianza unos con otros para que todos juguemos sin presión. Recuerden que acá ganamos todos o perdemos todos los puntos. ¿Alguien quiere decir algo? Saben que todo sobre todo es bienvenido en ayuda a que hagamos bien las cosas. Ahí sí que vamos con huevos, muchachos. Ahí sí que no nos desesperemos, démosle tranquilos, la verdad. Por más que no nos salga algo, vámonos a darle tranquilos ahorita. Ahí sí que todos tenemos que apoyarnos entre sí. Confiemos en quien tenemos a la par, muchachos. Todos estamos aquí. Cabal. Todos saben jugar, muchachos, así que vamos con huevos. ¿Alisten el nombre? Ahorita lo mandé. Y F, V, P, A, Irak. Solo alístenlo. Ellos van de verde, dicen. ¿Pero qué tono es el verde? ¿De los uniformes de ellos? Mmm, eso sí, no sé. Porque si miramos si nos quedas con el azul. Con el azul. Podemos salir no solo una vez, muchachos, antes del milito días. ¿Pone blanco mejor, David? Portero es obligatorio, ¿verdad, don Carlos? El portero. Sí, sí. Hay que estar pendientes por si pone pausa, el cabrón. ¿Tenny o portero? Tenny y portero son obligatorios. Yo los tengo. ¡Huuu! ¡Huuu! Ya ganamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena shit! ¡Qué buena shit! Me había olvidado ese ticket El comandante, qué crack El comandante, qué guía Mando, ¿verdad, Carlos? ¿Ya, David, por favor? Sí Ah, muchachos, con todo, pues, vamos Con huevos, muchachos, con huevos todos ahí, hablando, por favor Y no vamos a jugar rápido Sí, sí, sí Recuerden, nosotros tenemos que jugar rápido los balones parados Hablando Si está el pase, mucha, démoslo Largo, corto Aquí no importa, eh, largo Ahorita no importa, mucha, recuerden, aquí, meta gol, puta, cualquiera, meta la asistencia a cualquiera Somos Guatemala, vamos Solo yo, bro Oye, Plinio, mete gol Ah, ese no Es un manco ¿Solo en contra, bro? No No, Mara, no, Mara Vamos a matar al chico de puta, vamos Para el chincado, tres rojas por partida Comvamos a estos cerotes, comvamos, comvamos, comvamos No, vamos, vamos No, vamos Voy, vamos Ay, mira, esa hagan misas Qué buena, 8 Ah, la puta Vamos ¿Van y largo? Sí Provechamos, ya Provechamos Seguimos las fuertes Tuya, 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 buenísima Te voy a pasar Me quedo, me quedo Tenemos ahí un par de mil vistas Dale bien, buenísima Lástima Presionemos, presionemos Fuerte, fuerte, ellos van a patinar Si Atentos con los balonazos Hay este pinio que es el pinio, es el de grandes colas Es el de orina, cabrón Es el de orina Solo Fue en pase Vamos saliendo Vale Vale Ven ahí Ven ahí, ven ahí Ven ahí, ven ahí Los tres, los tres Creo que el de Plinio es el más alto Plinio, segundo Como quedamos atrás Dale ahí El segundo Muy corto Tuya, voy aquí banda Eh Voy a bajar Buena Que buena Dale, dale, buena, buena Yo agarro a este kit, Lili Por las dos horas Dale, dale Bien, bien, bien Paso Dale 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 Salimos, salimos Salimos Buenas voir Bien 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 Bien, 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 vamos. No reciben a nadie. Nadie solo, nadie solo. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 vamos, 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 vamos. Ok, tiramos de atrás, tiramos de atrás. Claro, güey. Bien, Plinio. Cuidado la línea. Muchachos, vamos, muchachos, vamos. A ver si quieres ir. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Tenga cuidado con esa línea. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Van a tratar de ir. Larga. Bien, bien. Escuchame. Podemos toque rápido. Eso los va a matar a ellos. Porque en lo que ellos tratan de moverse no van a poder interceptar. Traten de jalar los centrales también. Algo. Bien, aviado. David, vamos a empezar por aquí. Te lago. De paso. No hay un pelotazo. Es el pelotazo. Te pago. ¿Listo? Dale ahí, Plinio. Bien, Plinio. Bien, Plinio. Dale, dale, dale. ¿Quieres corazón? Tu ya? Dale, 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 dale. Dale dale Van a correr, ya saben Ya saben Bien Llego atrás Que buena Bajo ahí Bien, bien, bien Vamos Munchar Y la segunda Dale, dale, dale Va bien, va bien Dale, dale, pero igual Corramos Munchar, no nos vamos a parar Vos mandas Dale, dale Bugeado, bugeado Va normal Buen Buen ¿Qué se fue? Presión fuerte, que nos salgan de ahí Vamos a presionarlos Buen 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 Un corto Un corto venir, Raspbord Buen Más sencillo, más sencillo ahí Más sencillo ahí ¿Vas bien, vas bien, vas bien? Bueno No No te aceleré No te aceleré No te aceleré, voy a más tranquila y tenés a veces el pase para Raspbord o algo Voy a ir por los montes y conmigo exacto, exacto, entonces tenemos para dominar voy a pasar por los airdistas dale vamos un cachito más relajados va a caer, estamos llegando, estamos llegando oye muchachos, bien voy a primera parte, tratemos de jugar un poco más más serenos ya tenemos tendido por dentro del área y yo creo pero un poco ojo largo, ojo largo vamos buena presión, buena presión vamos a tener centros como puedan buena bueno estamos llego buena buena bien, 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 bien si, ya no le vente ahí eso lástima, 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 bien muchachos, bien, bien, bien va larga, va larga, va larga bien, Andrés bien, Andrés vale, bueno, bueno, bueno aprovechen el lástima y como que tiene, la bro ahí ahí dale, buena línea, buena línea, vamos ¿se acerca? ahí está rama, ahí está rama está, 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 está la rama está, 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 está a ver, andrés porque es otra, ¿a ver? y no estaba marcando atrás para atrás uno ¿qué voy a pasar? ¿cuál es ofensivo? dale Jansen Seguí dando la vuelta La vuelta Estoy yo, estoy yo Bien Entra... Si, si, si Aaaaah Si quiere seguir haciendo esas, pero un cachito mas abierto Que juega con ese Si, si, con Andrés Pero igual Seguí, corren ahí Seguí con el M.E. Con la sombra, con la sombra Con la sombra Amiga Igual ¿Presión, presión? No, no, no No, no Rata de pico Bien, 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 bien ¡Córrele, correle, corre! ¡Buena! Ahí cuando yo vaya para ahí, le cubre ese medio Tengo un segundo Otra Bien ¡Putaaa! Primero Primero Una Dos Tengo el tiempo ¿Qué haces? Vale, 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 vale ¡Abrí! ¡Uy, uy! Buen idea es esta Muy, muy ¿Vas a andar? Pleno y medio Pleno y medio ¿Y Andrés? ¿Papá Rubén? Muy solo anda Dale, buenísima Marcamos uno Que no sale Si, si, si Bien Venida Estaba más rápido Lleva el tiempo, lleva el tiempo Lleva el tiempo Ahí Buenísima Segundo No ¡Va bien, va bien! ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Buena! Buen ahí, güa, buena yo ¡Putaaa! Vamos, vamos, vamos Seguimos igual Parrogan, merde Ni se como metí esa mierda Abro Bueno, vamos a los inteligentes y concentrados. Buen nada. Buen nada. ¿Tienes gol, Lenin, si quieres? Lástima, 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 buena. No, está tan buena. Bien, Lenin. Igual. Igual. Dale, dale, también, también, también. Es este, pero no se culé. Dale, está bien, está bien. Toda vez apretar, toda vez apretar. ¿Por qué? Perdón, perdón. puta lástima buena 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 igual dale bien 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 vamos a hacer circulo el balón que circula hablando 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 vamos pelea la pelea buena puta otra 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 un capple no se va se va se va se va bien buena 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 viene arriba dale vamos arriba la segunda es nuestra que significa tanto atrás juntos 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 tuya eso ah te he visto tranquilo tranquilo eso buenísima buena qué fin hasta el abazolo una más una más quise esperar buena 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 buenísima puta madre bien recuperado y buena irra buena 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 la segunda tuya 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 va al centro va al centro va al centro en la rama buena buena eso no hay prisa no hay prisa buena 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 bien pienso el líder otro segundo a la puta buena 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 que paja que no pasó 2-0 bien 3-3 ahhh arreistro maricuno buena cerotes ya no hay todos partidazo mucha partidazo que falsa que no pasó esa ultima mmm sale cerotes puta muy buena bien todos bien todos bien todos qué golazo buena buena muchachos buena 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 ahí bien jugado bien jugado este me pueden tomar fotos por favor si yo se las te mando don carlos ah muchas gracias que buena yo que que bueno eres chileno gracias don carlos que pase también ese y hombre no que que bien se jugó solo ahí puedes leer bueno vamos a cerrar con broche de oro pues hay que yo creo que si el delay no nos afecta mucho los problemas se ganan a muchachos a ellos no les esta afectando así que se diga exagerado tampoco me avisa si se tomen esas fotos don carlos no se perdon ya le mande las fotos pero me avisa si están bien son las mismas son las mismas de gtbp así perfecto esas son no tres tres puntos tres puntos por partida parece la vital ganar desde local si bueno y ya se descansa por favor y ya se descansa por favor y ya se van a llantel van a llantel la verga dos de trece y entradas mías me avisa mucho solo haga el baño dale vio de limpiar si te 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 he te me estoy aquí la va. voy por mi roja es todo Muchachos de esta selección no es mala, está en el número 14 del mundo, así que hicimos bien partidas de selección Sí, sí, la verdad que sí, la selección esta está bien rankeada y venían jugando bien, entonces, ya muchachos este partidón ¿En otro en qué lugar somos? 299 Pero ahorita con Copa América subimos un poco y si hacemos buen mundial, vamos a ir instalando O sea, Plinio, del 299 al 280, amigo Vamos bien, vamos bien No, no, ahí van a ver si no, vamos a estar entre los primeros 100 Hombre, somos el número 26 del mundo Voy a arrumar No, 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 que los puntos de Copa América final fueron buenos Está muy bien posicionado, hace recto mucho Que aquí por cada tres puntos, uno, por cada victoria, le dan puntos a uno, entonces ahí es donde va escalando posiciones Y por ejemplo, haberle ganado a Estados Unidos y México, que son bien rankeados, le dan un poquito más, más por esas victorias Vamos donde ustedes pueden Solo voy a poner los roles Por favor Yo creo que ya estamos en el caso Muy bien Y por favor Eh, Rashford, que son zurdo o derecho? Derecho, derecho Dale los tiros de esquina a ese pie David Para que se vayan para adentro Y no se abran Yo voy a dar cualquiera El va a dar aquel chico Denin En la izquierda Yo el SS que te corre le voy a traer Le voy a hacer el mate al pisado Como ir a la banda y luego morir Al medio A matar a matar Hay que ser inteligentes en este partido El delay va a estar horrible Pero demore con calma No vayamos a mojarnos A frustrarnos Y menos empezarnos a quitar del lag Vamos a concentrarnos En lo que hacemos Y con cabeza Mucha tranquilo Oigan oigan Y si hay demasiado lag Despejemos de primera Entonces No nos compliquemos ¿Vieron lo que decían? Cuando a veces no tenían despejado L1 triángulo Puta cuadrado Círculo Lo que sea Mucha Avisar Joker Por cualquier cosa Igual que hace un poquito más arriba Simón Simón Yo te voy a avisar Por el pelotazo David Pero hagamos nuestro juego normal No nos enfoquemos en el delay Hagamos lo que podamos Inteligente Aquí no presionamos tanto No tanto Aguantemos lo más que podamos Vamos a ver Vamos a que la vaca Cuidate en el cámara Calma calma No salgan a presionar Es que esperámoslo Es que esperámoslo Verda Bien Es que la cámara grabada Es que la cámara grabada Esa Dos y medio Buena 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 Corre Corre Es que vamos a hacer Sí La línea La línea no va arriba Buena La rama Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos a aguantarlo Mierda Mierda Seguís con la cámara, voy a, Cristian Igual te digo, voy a Bien Ah, Cerote, que mierda No puede ser, soy Vamos, 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 ya pasao No puede, Cerote, vamos Paso al lado que crees que lo va a tirar Ya pasao, ya pasao, ya pasao, vamos, 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 vamos Larga, larga Largo Ok Atento al cambio Bien, Cristian Bien Bien, jane Danos tiempo Lenin Dale, 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 dale Llega, diga, 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 diga Dale, 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 vamos Nos vamos mucho que Va a estar tirando pelotas Bien, Cristian Bien, bien, bien Buena Buena, Luis Bien, bien, bien No No Hola Por arriba, ahí Era bola, ¿no? Bueno, bueno Vamos a matar Corren ahí De nada Recuerden mucho lo que dijo Carlos Laterales Eh Esa no hay MD No, 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 no Cuidado Bien, bien 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 Bien, bien, bien Largo, largo, largo Primera A ver Vamos, vamos a ir Bailar Bien Bien Bueno, no se fue Bueno, no se fue Bueno, no se fue Estos filtrados, muchachos Estos filtrados Eddy, Eddy Eddy Bien Bien Aguantalo 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 A la verga, no parezca mierda. Si? Bueno. Paso atrás de ellos. Paso atrás de ellos. Paso atrás de ellos. Paso atrás de ellos. No te siento. No te siento. No te siento. Si no quieres esperar, tranquilos. ¿Sabes? No te siento. Mira, mira ¿Puedo ir por favor? L2, L2, L2 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 Dile, igual, igual Lo mismo, lo mismo, luchamos, manténgalos Están ahí Es anda, es anda Si puedes No Te voy a correr Te voy a correr No te voy a correr, no te crees que te vamos Yo creo que es muy bien Vamos, chaval Te voy a ver La madre No te voy Dale, dale, pero se sabía de eso, muchachos Aquí va a haber un chingo de lag, entonces No nos vengamos para abajo, vamos, vamos Vamos por un gol, por lo menos Muchachos de ustedes, los de Estados Unidos Igual tiene un lag, ¿no? 300 de ping casi Si, güey 285 llevo Ah, pensé que ustedes me iban a tener Eso, no sé, güey Igual los hay te hicimos, güey Ya lo, ya pasé por ahí Ah, pues Voy con vos, Cedis Y la 10 primera Tranquilo, aguantalo, aguantalo Buena Dale, Christian, buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, voy solo Te voy a ganarse Bien, te ganas Oye, voy potente para abajo No No, hombre No, hombre XR1X ahí Fue cuadrado, está mal Pasa atrás de los defensas De los directores de esa Vamos No, está atrás, vamos por atrás Súper No, 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 no No se pierde la vez No, nadie Buena Gracias ¿De acuerdo, anda? Joker ¿Quién te apodiera? Ah, no, estoy diciendo que te apodiera Ah, no, estoy diciendo que te apodiera Bueno, bueno Yo estaba rotando ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Vamos! ¿Masas Gastas? ¿Mas? ¡No! 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 ¡Ahhh! Dale, vay, 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 vay Ven el largo ahí Bajo allá, matito ¿Qué pasa? ¡Ahhh! Vamos a pachas el L2, no haces con el L2, corta Porque no se te deja de pundir Cuando te bajas para atrás, solo corre No, no lo sigo, déjame Ven, vay, mamá ¿Tengo tacho? Penal ¡Quita madre, Dios mantiene este juego! No, si te atras como cinco, seguro que es castellano ¿No es quise? Te va a querer igual el ir a la esquina de la que sabe que no va a llegar Un paso y te tiras No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.